Música Pese a que a algunas personas no les gusta usar preservativo durante el acto sexual, este es sin dudas uno de los métodos más efectivos para evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. El preservativo viene a cubrir no solamente embarazos no deseados, porque nos sirve como método anticonceptivo de barrera, o sea, evita que el esperma llegue entonces a fecundar un óvulo, sino que también nos ayuda para la enfermedad de transmisión sexual. Al día de hoy no hay en el mundo entero, jamás no lo hay, un método más barato y más seguro para impedir la propagación del VIH y el CIDA. Mitos y tabúes envuelven el uso del preservativo, los cuales se convierten en excusas para algunas personas no querer utilizarlo. Uno de los tabúes más grandes es la reducción. Primero, alguno puede producir algún tipo de alergia, nosotros no lo negamos. De reacción anafiláctica en la persona puede producir reducción. Algunos se quejan de una reducción de la sensibilidad, cosa que tampoco es verdad. Tener una noche de locura, en la cual la adrenalina aumenta y los deseos carnales se desenfrenen, es algo que puede darse una vez en la vida, por lo que es recomendable siempre estar preparado para esos peculiares imprevistos. Eso debe ser como el escudo, aunque hay una marca así, pero no me refiero a ella realmente, pero debe ser como tu forma de protección, o sea, es quien tiene que cuidarse cada individuo. En el último estudio, en la Endesa 2014, que es bueno, 2013-2014, nos revela que más del 50% de los hombres utilizaron el condón en su última relación. Sin embargo, nos revela también que menos del 25% de las mujeres utilizaron el condón en su última relación. Para los gustos, los colores. Hay una amplia variedad de preservativos, aún para aquellas personas que son alérgicas al material de algunos de ellos. También los hay de diferentes sabores, tamaños, femeninos e incluso para los eyaculadores precoces, así que no hay excusas. Mira, hay una gran variedad de preservativos. De estos podemos encontrar, por ejemplo, los de sabores, que son idóneos para el momento del sexo oral. También podemos ver la gama de los preservativos que son libres de látex, por ejemplo, a las personas que son alérgicas a esto. También tenemos aquí los preservativos que son retardantes de la eyaculación. Esto va a ayudar ahí, en este caso, al hombre a que dure un poco más de tiempo antes de eyacular. Existen ya los que son de bolita solamente o con textura en general. También están los finos. Esto es para disimular un poquito más la textura del preservativo. Disfrutar del sexo a plenitud de manera segura es lo más rico que existe. Por eso, te mostramos el trato correcto que debes te dar a los preservativos y la manera de utilizarlos. Entonces, antes del uso del preservativo, lo que debería entonces cerciorarse primero en la fecha de vencimiento, porque tú sabes que a veces lo guardan en la cartera, tiempos y tiempos, entonces se no. En la forma de almacenaje, estamos en un país tropical donde hay mucho calor, entonces tiene que buscar una forma de que se almacene sin tener ningún tipo de problema. Esa es una. Segundo, en el momento de la colegación, es antes de la penetración, porque muchas veces tienen la relación completa y en el momento que ya supuestamente vamos a eyacular, entonces nos colocamos el preservativo. O sea, creo que lo más importante es la preservación y valorar y tomar en cuenta muy bien la fecha de caducidad. Un alto porcentaje de la población inicia las relaciones sexuales a temprana edad, por lo que especialistas recomiendan se oriente sobre la importancia de protegerse en cada encuentro sexual y más cuando no se tiene una pareja fija. Debería ser el de elección, más en pareja, en pareja que no son fijas, o sea, en no matrimonio, pareja entonces de circunstancia. Mientras ocurre el embarazo a menor edad, o sea, en condición de adolescencia, pues mayor es la incidencia de despedida. El país cuenta con un gran número de adolescentes embarazadas, circunstancia por la que muchas han tenido que cambiar sus proyecciones futuras. Lo peor es que entonces lo estamos iniciando sin una orientación previa, donde el preservativo no es, o sea, no aprendemos el preservativo primero y después tener relaciones, sino que hacemos lo contrario, incluso rechazamos el preservativo. Los gobiernos debemos aprender de alguna manera a concientizar a la población para reducir la fecundidad. Hay que tener menos hijos, porque teniendo menos hijos, usted le da mayores oportunidades de atención, de crecimiento, de educación, es evitar que niños y niñas terminen dilintiendo y terminen abandonando las escuelas. Así que, para relaciones más agradables y protegidas, úsalos siempre. Para AN7, Evelyn Germán.